Yo soy Juan Pablo sobre homicidio culposo grabado en accidente de tránsito e identificado como polinúmero 21-08994719-4 de trámite por los tribunales de primera instancia penal del Distrito Judicial Número 4 este tribunal unicacional integrado por el doctor Mauricio Martyrowski el juicio seguido contra Juan Pablo Rosos asistido por la doctora Mariano del Severo actuando en representación del Ministerio Público de Acusación el doctor Juan Sebastián Marichal y la carezante María Julia Romero patrocinada por los doctores de cargo Rubén de Gumoy y el cargo Saterino de Gumoy y conforme a la norma de disposición de los artículos 331, 333 y 334 siguiente y concordante del Código Procesal Penal y en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe procede a dar lectura a la decisión cuyo formamento se equivocará en la disposición de las partes del Código Procesal Penal por lo tanto, resuelvo primero declarar al señor Juan Pablo Arroyo del mismo número 33 millones 128 mil 436 como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducir a con los efectos del alcohol artículos 45 y 84 bis segundos para el Código Procesal Penal e imponer una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial para conducir por el término de 5 años y además la siguiente regla de conducta primero, la de incontribuir el domicilio que no podrá modificar sin notificación de los vicinos de tránsito judicial segundo, la previsión de acercamiento y contacto por cualquier medio con las víctimas de la causa tercero, obtenerse de usar el tipo de pacientes o abusar del consumo de alcohol cuarto, la previsión de tener armas de juego o de cortar cualquier tipo de armas y quinto, someterse al cuidado y al control del patronato liberado y o organismo estatal similar segundo, imponer las costas del proceso al condenado artículo 444, cíntico, jurado del Código Procesal Penal tercero, disponer la regulación de honorarios y el conjunto correspondiente para los oportunidades protocolo y si se copia, hágase saber, líbrense los oficios y comunicaciones de rigor y una vez que quede firmada presente, evita ser obligada de control de ejecución bien, habiendo hecho conocer la decisión del tribunal estamos por finalizar la final de esa experiencia